www.achiras.net.es, el portal de Girón. Nosotros como Museo Casa de los Tratados estamos ya preparando para recibir a nuestro público, a nuestros turistas, a todas las personas que puedan venir a este lugar emblemático a visitarnos. Continuamente nosotros el museo lo mantenemos bien todo el año, porque para nosotros es importante todo el público que llega durante los 365 días, en vista de que nosotros no cerramos nunca el museo. Realmente uno de nuestros eventos en esta época es el pregón, que se lo realiza con la cabalgata cívica, turística e histórica. ¿Cuándo se realizará? ¿Cuál es el recorrido? ¿Hay alguna variación a diferencia de los otros años? Bueno, el Ministerio de Defensa de la Tercera División y el Museo Casa de los Tratados está preparando varias escenas durante la cabalgata, entonces nosotros estaríamos empezando a las 8 de la mañana en el Parque Calderón, de ahí saldríamos hasta el Carmen de Gullo, donde se encuentran más cabalgistas, en vista que al centro no pueden llegar todos. Luego venimos por caminos alternos y llegamos al francés Urco, que es otro hito de la ruta del civismo que venimos recorriendo. Esta ruta se hace todos los años, pero en especial la ruta de los héroes de Tercuí, lo hacemos como pregón a las fiestas del 27 de febrero. El primer día estaremos llegando hasta la Victoria del Portete, pasando los diferentes escenarios, como le decía desde el francés, iremos vuelta a la población de San Agustín y luego estaremos llegando en la tarde a la Victoria del Portete. El día 12 estaríamos saliendo, luego del cambio de guardia entre los granaderos de Tarqui y el nuevo, y el ejército moderno, sería desde el Portete, luego llegaríamos a la Casa de los Tratados, donde se realizó la firma de la paz, sería la ceremonia de finalización de la cabalgata y luego tendríamos el almuerzo que es ofrecido por la Municipalidad de Girón. A este evento puede participar todo el público que desee, tanto en caballo, en Polaris, en bicicleta, a pie, o por lo menos acompañándonos en los vehículos de cada uno. Se sugiere que se inscriban. Nosotros aquí en el Museo Casa de los Tratados tenemos la inscripción, también en la Tercera División, en el Grupo Dávalos y algunas empresas comerciales, vaqueros y algunos otros más, Escuela Brava. ¿Cuál es el costo? El costo igual que el año pasado, 30 dólares, pero es un costo significativo porque incluye la chompa, luego también tenemos dos almuerzos, una merienda, también el evento para socialización en el Portete y luego algunos recuerdos que se les da a los participantes. Gracias. 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 Gracias.